Estaba por acá, un chico me para y me dice que le dé el celular, que el compañero detrás tenía un arma. Y yo le dije, yo me asusté y lo señalé a un señor y ellos corren. Y después un tipo para y le dice a la policía. Y eso. Estás asustadísimo. Me agarró el... Mucho miedo. El miedo del momento, pero creo que ya estoy bien. ¿Te amenazaron con algún arma? No, no me dijeron que tenía un arma, pero... ¿Es la primera vez que te pasa esto? Sí, es la primera vez. Siempre pasas por esta calle, por este lugar para ir al colegio. Sí, casi siempre. Si no hubieran estado los policías acá, el robo se hubiera efectuado. No, no creo, porque ellos corrieron antes de... Porque primero paró un señor con una camioneta. ¿A ese señor le pediste ayuda a vos? Sí, le dije, lo señalé y también a otro señor. O sea, que a vos quienes te ayudaron fue un señor la camioneta y otra persona no la policía. Sí, después intentaron correr y la policía los detenió. Pues tú. ¿Te pedían el celular? ¿Te pedían plata? ¿Qué te pedían el celular? ¿De las cosas? Sí, gracias. Sí. Gracias.